Veamos cómo hacer una batería Pandora con OS Open Pandora Battery Tool. Lo primero que hacemos es irnos al menú de juegos, seleccionamos Memory Stick, ubicamos la aplicación OS Pandora Battery Tool, presionamos X, ok, nos dará un mensaje de advertencia, presionamos X, no es gran cosa, ok, el estado de la batería en verde nos dice que es normal, pero siempre es bueno, antes de hacer cualquier cosa, realizar un backup de la batería, un respaldo. Nos vamos a la opción de Backup Battery E-Prom, presionamos X, esto copiará los datos de la batería en la memoria. En caso de sufrir cualquier cosa, podemos revertir esto. Presionamos X, y ahora sí podemos convertirla a una batería Pandora. Nos vamos a la opción Convert to Service Mode Pandora's Battery, para convertirla, este proceso es más rápido, ya está listo, presionamos X, y ahora en verde vemos que el estado cambió. De una batería normal, ahora es Service Mode, una batería de servicio. ¿Para qué? Para poder colocar Field Worms a la PCP. Una vez que hayamos terminado de hacer cualquier cosa con la batería Pandora, siempre podemos devolver a su estado original. Para eso nos vamos a Convert to Normal Mode. Bien, acá de nuevo proceso es rápido, presionamos X, y en verde vemos entonces que el estado cambia nuevamente a una batería normal. Bien, para salir de aplicación simplemente seleccionamos Quit Now. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.